Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Lo traicionaron. Jeremy Sarmiento muy enojado con Brickton por sacarlo del equipo en las últimas horas. El rumor de una salida de Jeremy Sarmiento de Brickton cada vez toma más fuerza. Al parecer el ecuatoriano tendría nuevo equipo para esta temporada que viene. Sería cedido para que pueda ganar más minutos, confianza y continuidad, para que posteriormente, si llega a triunfar, pueda volver al equipo de las gaviotas, en Brickton seguramente no le ven con muchos minutos. Y es por eso que han tomado esta decisión de que el tricolor pueda salir a otro club. Jeremy Sarmiento no ha tenido muy buena suerte. Cuando parece que se puede consolidar, se lesiona de gravedad. En todas las temporadas de Jeremy Sarmiento en Brickton, siempre se ha lesionado. Y esto no ha permitido que el ecuatoriano termine de explotar. Pero es una noticia que no gustó para nada en el entorno de Sarmiento. Su padre, representante del jugador, había asegurado en días atrás que para Brickton es un futbolista intransferible. Recientemente renovó a largo plazo del contrato y todo parece indicar que esta temporada, Jeremy Sarmiento seguiría en las gaviotas. Es por eso mismo que Jeremy Sarmiento se siente traicionado, ya que él se visualizaba una temporada más en Brickton. Pero ante la decisión de la directiva de cederlo a otro equipo, Jeremy Sarmiento está muy inconforme. Obviamente no puede hacer nada, debido a que tiene contrato y recién renovado, pero sí le molestó porque Jeremy Sarmiento decidió recientemente renovar contrato con el club. A pesar de haber tenido muchas otras oportunidades, él no los traicionó. Pero si se siente traicionado por Brickton, ¿el por qué no confían en él en que esta temporada puede ser la suya? ¿Y tienen que recurrir a buscarle otro equipo? En los próximos días sabremos el destino del ecuatoriano. No se sabe si cambiará de liga ni el equipo, pero próximamente se definirá el futuro del tricolor. Es por eso que no viajo a realizar la pretemporada con el club, porque actualmente está viendo la mejor opción para él esta temporada que viene. Ahora Sarmiento busca trabajar lo mejor posible para demostrarles que se equivocaron y volver a Brickton más fuerte que nunca. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que Jeremy Sarmiento merecía seguir en las gaviotas en esta temporada? ¿O crees que hace muy bien Brickton en cederlo a otro equipo para que pueda tener más minutos y se pueda consolidarte? Estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 25 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.